En el municipio, el cuidado del medio ambiente es algo que se tiende a remarcar mucho en los diversos medios de comunicación o en jornadas realizadas. Gracias a estos procesos, se puede evaluar los valores de las personas en el municipio. No, no cuidan el medio ambiente porque, por ejemplo, aquí en Andes se ve mucha basura. Cuando no son los perritos haciendo ahí necesidades, mucha basura, por ejemplo, alrededor y que deben de mantener todo muy aseado. Bueno, yo considero que no, que nos hace falta un poquito a todos. Aquí no hay quien, porque hay un desorden muy horrible con los tales balones y con las basuras. Vaya a esas calles para que mire por la mañana el desorden de groserías por los gallinazos. Muy poquito, diría yo, pero sí hay personas que servirán por esa cultura. Preservar la integridad de los espacios públicos ayuda a prevenir la constante acumulación de basuras. Entonces, las consecuencias de no mantener esta costumbre pueden verse en problemas en el aire y en el agua, cosa que puede llevar a problemas graves de salud. Pues me parece muy importante el tema de hacer una adecuada disposición final de los residuos sólidos a la hora de presentarlos también en las rutas selectivas de recolección. Me parece fundamental, ese es como el pequeño pero significativo aporte al planeta. Reciclando en casa, cumpliendo con los requisitos necesarios en cuanto a la separación de basuras, evitando usar bolsas y plásticos de un solo uso. Que uno coja un envase, si uno lo manipuló, uno mismo llevarlo, echarlo a las partes donde están ubicadas para menos basura se pueda haber. Los andenos deben fortalecer su sentido de pertenencia por el entorno. Preservar la integridad del medio ambiente es un deber muy importante que se tiene como ciudadanos. El distribuir bien los residuos, reemplazar envolturas y preservar lo reciclable es una acción que puede salvar vidas. Preservar la integridad del medio ambiente es una acción que puede salvar vidas.